hola amigos muy buenos días buenas tardes buenas noches el día y la hora en que ustedes nos vean bueno pues hoy les voy a mostrar a ustedes cómo es que yo pongo lo que viene siendo mi base para los pasteles cuando son de dos pisos usualmente o anteriormente yo los ponía de esta forma y como ustedes pueden darse cuenta pues como que no ensamblan muy bien verdad entonces esto es lo que usualmente deberíamos de hacerlo bueno pues yo al paso del tiempo he ido aprendiendo y he ido tomando tips en los cuales me ha ayudado bastante y pues yo hoy se los quiero compartir a ustedes lo que vamos a necesitar yo en este caso estoy ocupando una base de 10 pulgadas con unas pilares que son de 6 pulgadas de 6 pulgadas de altos 5 pulgadas y media 6 entonces pues yo lo que voy a hacer primero que nada es que voy a checar que es por la parte de abajo donde yo voy a hacer mi pegamento y vamos a utilizar lo que viene siendo pues en este caso silicón caliente solamente lo vamos a poner por la orilla y vamos a tener la precaución en que en un momento en que lo otro ya esté pegado ya esté bien firme y nos vamos a checar que todas las que vamos a poner estos queden hacia afuera en eso sí debemos de tener toda la precaución y de igual forma nos vamos a ir con las cuatro pilares de esta forma y vamos a checar que nos queden parejas como aquí y sucesivamente nos vamos con las otras dos yo ahorita les muestro a ustedes para que vean la diferencia de lo que es con una verdad y es con la otra sin poner este pegamento y este silicón y quedaría así vean ustedes cómo se nota rápidamente la diferencia en que no se nos está moviendo lo que viene siendo nuestros pilares ya lo único que restaría sería simplemente ponerlo y vean ustedes ya no se se nos mueve ahorita aquí yo lo que voy a hacer es un ramo natural y lo voy a poner aquí adentro si estos pilares fueran un poco más altos entonces quedarían súper súper bien adentro por acá tengo uno déjenme voy a mostrar cómo es que les quiero decir para que vean ustedes lo que viene siendo esta muestra este ya son bases que ya tengo ahí preparadas pero no las utilizo así necesito limpiar las y lavar en este caso si yo estuviera utilizando esta base con esta altura de estos pilares que miden como 8 quizás no es de 10 pulgadas de alto y en centímetros se los paso 26 centímetros de largo entonces así también sería algo bonito y algo hermoso verdad en el cual pues nosotros muchas veces podemos ir poniendo lo que viene siendo este pastel en la parte de abajo en la parte de arriba ponemos un pastel ponemos el otro pastel y pues vamos haciendo de diferentes y alturas más altas verdad unos niveles más altos dándole mejor vista lo que viene siendo nuestro pastel o también en este caso pudiéramos poner aquí una bandeja con lo que viene siendo algo de postres y con este angelito aquí abajo se miraría espectacular ya que estamos dando a saber y ver qué es para un bautizo bueno pues yo les agradezco que me haya acompañado espero que les haya hecho de mucha utilidad lo que viene siendo este chip que yo les estoy pasando a ustedes verdad y que les sea como les digo de utilidad a quien lo haga pues que les ayude bastante y recuerda que el límite lo pones tú nadie solamente que tú ya que tú eres el único arquitecto de tu propia vida y en este caso en nuestras manualidades recuerda que solamente te damos a una idea y serás tú que hagas tu propia creación bueno pues muchas gracias y nos vamos a ver en un próximo vídeo tutorial o en algún vídeo tip no sin antes olvidarme en recordarles que nos regalen ese dedito arriba suscribirse y sobre todo en compartir muchas gracias y nos vemos hasta la próxima hasta luego y